La muerte súbita. Anabel Pantoja criticada por no asistir al funeral de su padre. Bernardo Pantoja preocupa a propios y ajenos luego de las noticias recientes acerca del estado de su salud. El padre de Anabel Pantoja fue ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, allí se encuentra bajo observación médica. Sálvame se ha puesto en contacto con Junco, su pareja, quien se ha mostrado bastante más nerviosa que en otras ocasiones. Si bien la familia no ha dado mayores detalles acerca de los motivos del ingreso hospitalario, los periodistas de Telecinco parecen hablar de una infección derivada de la diabetes. Esta situación trae a colación los comentarios que la familia de Anabel Pantoja realizó poco tiempo atrás sobre ella. La misma Junco ha sido una de las que dijo que la joven estaba un poco dejada en cuanto a los cuidados que necesita su padre. Anabel es la encargada de los gastos de sus atenciones sanitarias, pero parece no dedicarle demasiado tiempo a la relación con su padre, algo que parece entristecer un poco a don Bernardo. El padre de Anabel se encuentra ingresado, está en observación. Hay infección. Con el entorno que he podido hablar no le han quitado hierro, como suele ser habitual, suelen calmar las aguas, explicaba José Antonio León para Sálvame, y asegura que es complicado el estado de salud de Bernardo. Por estos días, la influencer se encuentra en Canarias, luego de una casi eterna gira de vacaciones junto a Julen Pereira, su nueva ilusión romántica. En los tres meses que estuvo en Honduras, durante su participación en Supervivientes, y un mes de gira por toda Europa, Anabel solo ha visitado a su padre durante un día. Esto no tiene que hacer pensar en Anabel como una persona insensible. Recientemente se ha sincerado con sus seguidores, estaba segura de enfrentarme a mis miedos y a la nueva etapa, pero no es fácil. Tengo que reconocer que el miedo se apodera de mí y me impide subir escalones. Tal vez la melancolía de Anabel Pantoja se deba a estos días recluida sola en su hogar, el mismo que supo compartir en algún momento con Omar Sánchez, su expareja, de la que algunos dicen se encuentra aún enamorada. La ausencia de Julen, que continúa vacacionando junto a su madre, ha dejado claro que la influencer no se lleva bien con la soledad. La ausencia de Julen, que continúa vacacionando junto a su madre. La ausencia de Julen, que continúa vacacionando junto a su madre.